Buenos días a todos, mi nombre es Armando Constantino, yo soy el director de la Estación Experimental y les doy la bienvenida a San Pedro. Si bien les doy la bienvenida a este curso de formación de biosolarizadores, la parte 2. Este es un día espantoso para la biosolarización, pero yo creo que es un día fantástico para aprender sobre biosolarización. Así que, bueno, agradezco la participación de todos los productores que van a contar sus experiencias, del equipo profesional de la experimental que nos va también a compartir todos los trabajos que han hecho, los trabajos que se han hecho desde hace muchísimos años en la Estación Experimental, por eso agradezco la participación de la ingeniera Martinego de Mitidieri, gracias Irma, y yo creo que esta es la mejor forma de construir conocimiento. Aquellos que han realizado sus experiencias en los establecimientos, la gente que ha realizado experiencias en la Estación Experimental, vengan, se compartan ese conocimiento y vayamos construyendo más conocimiento. Así que les auguro una fantástica jornada y bueno, los dejo con Mariel, que los va a presentar a todos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos entonces por venir, gracias a Armando. Como decía Armando, nosotros hace tiempo que hemos entendido que se aprende mucho de compartir experiencias y que el conocimiento se va construyendo de una manera social, digamos, y que nosotros hemos generado estas ideas, en este caso de mi mamá, que fue pionera acá en la experimental, acá pusimos un cuadro con fotos de los ensayos, porque llamativamente en otro curso alguien preguntaba ¿se puede hacer a campo? Y uno se olvida de las cosas. ¿Cómo no se va a poder hacer a campo si los primeros ensayos se hicieron a campo? Entonces, es bueno reconocer a la gente que, como en el caso de ella, hizo ensayos cuando nadie hablaba de estos temas y bueno, nosotros seguimos esa línea de trabajo y bueno, cuando nosotros nos encontramos con productores que empiezan a hacer sus experiencias, donde realmente empezamos a aprender, porque de la teoría a la práctica hay mucho, mucho, una distancia muy grande y los productores siempre nos enseñan miles de cosas. Así que bueno, yo les voy a explicar un poquito a los que es la primera vez que van a escuchar hablar de estos conceptos, les voy a repetir lo que... hay algunos que ya escucharon casi todos, me van a tener que perdonar. Hay un poquito de información sobre algunos ensayos que hicimos con extractos para hacer la competencia Gabriel Petrela y para que ustedes sepan que, bueno, además de las organizaciones hay otras cosas para hacer y después vamos a ir pasando a escuchar a cada uno lo que tiene para compartir. Si alguno quiere tomar el café, les vamos a pedir que se levanten y vayan, así no... Tratemos de que el recreo no sea muy largo porque vamos a estar medio ajustados de tiempo y el almuerzo va a ser a la una y media porque para facilitar las cosas a la señora del comedor. ¿Quién me va a tomar el tiempo a mí para mi charla? Yo no quiero pasarme de media hora, así que cuando esté en 20 minutos alguien me va a tener que... Por favor, a ver quién se... A ver acá, muchacha, ¿vos te animás? A contarme 20 minutos. Cuando yo me pase 20 minutos me voy a levantar la mano. ¿Puede ser? Bueno, listo, ya tenemos contratada la secretaria. Así que nosotros partimos, digamos, de la necesidad de tener una técnica de desinfección del suelo debido a los problemas sanitarios como problemas de nematos, patógenos del suelo, bacterias que se enojan en el suelo. Por ejemplo, a la derecha un caso de un fusarium que apareció en Argentina nuevo que es específico en lechuga y se empieza a concentrar en el suelo cuando hacemos siempre, siempre el mismo cultivo. Entonces, además de que tenemos que combatir estos problemas, tenemos que los productores cada vez tienen nuevos desafíos. O sea, ahora el productor no solamente tiene que ganar dinero, producir, sino que además tiene que respetar el medio ambiente porque en algunos lugares ya no puede aplicar tlaxia. Entonces, todo eso para los investigadores y para los productores que les gusta trabajar bien es un desafío importante y una oportunidad. Y nos hace cambiar la cabeza. Nosotros no vamos a salir ahora a combatir como un guerrero cualquier problema que se presenta, sino que vamos a empezar a pensar estrategias de cómo hacer para que esos problemas no aparezcan. Por eso vamos a tener una charla que nos va a dar Rosana de cómo diseñar un sistema para que no nos tapen los problemas. La biosolarización está incluida dentro de un montón de otros recursos que tenemos, dentro de los cuales también está la resistencia genética. no nos vamos a detener a ver las transparencias, pero bueno, está dentro de una serie de medidas que vamos a tomar. Es una herramienta más, o sea que no es la única solución. Si nosotros no apelamos a los otros recursos, es demasiado pedirle a la biosolarización que resuelva todo. ¿Qué significa biosolarizar? Es la combinación de dos prácticas, solarización y biofumigación, la solarización usa la energía solar para calentar el suelo y lograr una pasteurización del suelo. Para eso necesitamos respetar requerimientos térmicos que en la teoría, según los libros, es lo que se necesita para eliminar a los patógenos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sol, plástico, tiempo, no solamente tiempo para que actúe la técnica, tiempo nuestro para pensar. Por ejemplo, hoy, como decía Armando, un día nublado, está bueno para poderse pensar cómo planificamos la quinta para poder solarizar. Y bueno, armar una estrategia, ¿no es cierto? La biosolarización, entonces, es la combinación de otra técnica aparte de solarizar. ¿Qué necesitamos además? Necesitamos agregar materia orgánica. Esa materia orgánica va a eliminar gases porque esa materia orgánica tiene una serie de moléculas que cuando se descomponen en el suelo logran una desinfección. Y ahí, esos materiales los podemos sacar de distintas especies. Muchas veces son grásicas, pero también hay otras plantas que contienen. Algunas moléculas se llaman glucosinolatos. Esos glucosinolatos son compuestos de azufrados que están dentro de la célula. Dentro de la célula producen una hidrólisis y generan moléculas tan tóxicas y muy parecidas o casi iguales a las que se venden. O cuando teníamos plata podíamos comprar metansodio. Por eso, el metansodio tiene isotiocianato que es lo mismo que liberan los glucosinolatos. Para todo eso se necesita una serie de reacciones químicas en la célula. Y los glucosinolatos, según su molécula, tienen distintos grados de toxicidad. Esto, la transparencia se la pueden llevar, la van a tener, así que no copien. Y dentro de la célula, la planta tiene una reacción para poder hacer que los glucosinolatos se conviertan en isotiocianatos cuando la célula se rompe porque si no, sería un suicidio. O sea, la planta tiene los glucosinolatos y los va a usar cuando está en riesgo. Entonces hay una serie de enzimas que actúan y eso nosotros lo tenemos que hacer saber porque nosotros para que esto actúe necesitamos romper las células también en el suelo para que se liberen los glucosinolatos. Hay gente que se ha dedicado a estudiar mucho entonces saben que a medida que va madurando la planta los glucosinolatos van decayendo que hay lugares en la planta que se concentran más y que hay algunos glucosinolatos que son más tóxicos que otros. Y esta gente que ha estudiado mucho después desarrolló variedades de brásicas que se usan solamente para fumigar. Ustedes saben que la colza, que es un cultivo, ha sido seleccionada para tener pocos glucosinolatos. En cambio hay otros países donde seleccionan brásicas que son específicas para fumigar y se venden con ese objetivo. ¡Qué grande! Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Este cultivo nosotros lo vamos a incorporar en el suelo pero también tenemos que tener en cuenta que las brásicas también tienen moléculas que no tienen nada que ver con los isotiocianatos. Bueno, después te lo pido. Que no tienen nada que ver con los isotiocianatos pero también son compuestos azufrados que también actúan. Hay otros compuestos que no son azufrados que también actúan, por ejemplo, el amoníaco. Y hay un detalle importante que yo en esta charla les quiero plantar la idea para que después se mantengan haciendo cuentas. Va a ser muy divertido. Es un ejercicio lindo para la escuela. Hay materiales, los que tienen baja relación, carbono-nitrógeno, son muy buenos para, como nematicidas. Vamos a ver al final de la charla cómo hacemos para manejar esta contradicción que para mantener el suelo necesitamos relaciones de carbono-nitrógeno un poco más altas, no tan bajas. Bueno, como les decía, otros compuestos azufrados que también liberan la materia orgánica. De esa manera logramos el control de plagas y enfermedades. Hay ejemplos en el mundo donde se hace control, por ejemplo, de nemátodos con estos materiales brásicas que son logrados para fumigar, pero también otros materiales como el sorbo, también pueden ayudar. En algunos casos, estos materiales que se incorporan al suelo tienen un efecto, como ven, tan importante como el producto químico que se aplica. Bueno, ¿qué se necesita para biofumigar? Estos son ensayos de laboratorio donde descubrieron que hay que romper las células. Es necesario romper las células para que la enzima salga de la célula y degrade el glucosinolato y tengamos los isotiocianatos. Para eso se necesita además agua. Entonces lo que hacen en los países desarrollados que han desarrollado esta técnica es ven que tienen mucha materia orgánica, mucha materia orgánica, todo eso hay una máquina especial que lo rompe y hacen como un sellado del suelo para que los gases queden retenidos en el suelo. Y nosotros, la biofumigación sería un poco lo mismo, o sea, aplicar toda la materia orgánica que podamos para que el suelo no se dañe necesitamos al menos 10 kilos, romper esos tejidos, incorporarlos al suelo, tapar con plástico y dejar actuar al menos 10 días. De esa manera no solamente vamos a matar los patógenos, sino también vamos a promover que haya organismos benéficos, aportar materia orgánica, reducir la erosión cuando no es el invernadero, mejorar la estructura del suelo, aportar nutrientes. Esto es algo muy importante que es un concepto nuevo que son los cultivos de servicio. Este cultivo le está prestando un servicio al cultivo que viene después. Se llama cultivo de servicio, ¿por qué? Porque está siendo una especie de arado biológico, está destruyendo la compactación del suelo, además de eliminar patógenos, estamos mejorando la estructura del suelo. Y eso también lo podemos lograr en nuestro quinta. O sea que a la biosolarización son los mismos requisitos que la solarización, pero hay que agregarle más cerebro, más planificación para ver de dónde sacamos toda esa materia orgánica y qué composición va a tener y qué, por suerte, no encontramos una ecuación para divertirnos, cómo vamos a calcular qué proporción le vamos a poner de cada cosa. Bueno, esta es una persona que trabaja con Néstor, le pusimos acá una pregunta, ¿por qué? La solarización necesita sol, pero justo resulta que cuando hay sol, más en enero, nosotros necesitamos el invernáculo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hemos hecho experiencias en primavera, solarizando, porque hay ensayos de laboratorio que dice que combinando las brásicas con temperaturas no tan altas se puede lograr un efecto de control de nemátodos y eso fue el ensayo que nosotros iniciamos en el año 2003, inoculando las parcelas, hicimos distintas prácticas. Algunos fue solarizar, otros fue rotar el fumigante, rotar, no usar siempre brásicas, porque que haya siempre brásicas no es bueno, porque hay bacterias que degradan a los isotioceanatos. Inclusive fuimos incorporando una idea que es usar el rastrojo del cultivo como fumigante. Y en la otra parciala hicimos solamente brásicas. Así que bueno, estos fueron distintos ensayos. Esta foto la sacó Armando, ¿te acordás Armando? Cuando fue el primer ensayo. Una pregunta. Sí. En la anterior decía brócoli, estiércol, una rotación. ¿El estiércol es el que pusiste ahí ahora, la siguiente que es de gallina ponedora? Claro. Nosotros cuando empezamos esto no nos importaba nada el suelo, la verdad. Lo único que queríamos era matar y matar y matar y sabíamos que con el estiércol servía. Ahora sabemos que el estiércol tiene sales que en lo posible mejor no usarlo. Entonces, como ustedes verán, después no usamos más estiércol. Porque inclusive la parcela con estiércol quedó con una cantidad de fósforo que nunca más bajó. Entonces, además del sodio que puede tener, entonces nosotros en general tratamos de estiércol de gallina ponedora y no poner más. Eso es lo que quiere decir que un productor puede hacer mezclas y compostarlo. Pero bueno, nosotros hemos tratado de no incorporarlo más. Bueno, la colza tampoco fue una buena idea porque después descubrimos que la colza tenía pocos glucosinolatos. También es una otra idea para descartar, digamos. Así que bueno, brócoli sí... Vean que el brócoli tiene esas raíces buenas para romper la compactación del suelo. Esos fueron todos los ensayos que fuimos haciendo durante este tiempo. Después empezamos a incorporar los rastrojos de tomate y pimiento chipiados y compostados. Bueno, también a partir del 2014 empezamos a usar un producto que se llama cianamida cálcica en la mitad de las parcelas porque es un fertilizante de liberación lenta que promueve, sinergiza la solarización. También usamos nabo silvestre que es un material que se puede conectar, que no es necesario cultivar. Y bueno, las temperaturas en primavera no eran las óptimas que pide la bibliografía, no eran las ideales. Sin embargo, en enero sí, cuando se hace en enero sí, las temperaturas son las que pide la bibliografía. Pero bueno, la bibliografía está hecha de un cúmulo de experiencias que le falta a la nuestra. O sea, ahora la nuestra se suma, habría que ir a decir la Cata, si vive, ponele nuestro ensayo a tu lista porque en invernadero se puede en primavera, aunque la temperatura sea más baja. Hemos logrado en primavera un buen control de maleza, como ven, esta es la parcela testigo, la que está delante, las otras son las tratadas. Y el control de nematodos es muy bueno aún en primavera. Hemos hecho un control bueno por lo menos en la primera capa superficial de esclerotina esclerotiorum que tiene unos esclerotos que con el tratamiento se destruye. Y las otras barras que ven son otros hongos que aparecen creciendo, por ejemplo en las pergilus, aparece creciendo sobre el esclerotio. También el fusarium, hemos logrado reducir bastante la población del fusarium y con la cianamida ayuda bastante a controlar el fusarium. En el fusarium siempre hay una tendencia que a más profundidad hay menos control, porque los conilios bajan y a más profundidad hay menos temperatura. Bueno, los organismos benéficos, ver acá nosotros les muestro cómo tenemos muestras de suelo a distintas profundidades. Estos son los datos de esclerotinia. Ve que allá arriba está el testigo que no pasó por el inverná, pero estuvo en el laboratorio durante el verano, cómo germinó el esclerocio y cómo en el testigo, esto es lo que hablábamos ayer con mi mamá, en el testigo sin tapar, como el invernáculo se levanta a mucha temperatura, también hay un control, aunque no tapemos con plástico, porque el invernáculo es un horno. Y cómo en el solarizado el escleroto está totalmente destruido, sin embargo, en la biofumigación, además de que el escleroto está destruido, está colonizado por microorganismos que han resistido a las altas temperaturas y ayudan a matar al hongo. O sea que demostramos que con la biosolarización y con la solarización también, lo que hace la situación es mucho más violento porque hay menos materia orgánica. Con la biosolarización resisten los microorganismos, algunos microorganismos benéficos. También la biosolarización ayuda a controlar enfermedades y plagas, porque nosotros al matar lo que hay en el suelo, matamos también los conidios de patógenos que luego afectan a los órganos aéreos. Entonces, en la experiencia en Escobar, por ejemplo, este productor, después nos van a contar los productores nuestros que a él le fue muy bien y tuvo que curar mucho menos porque las plantas se le enfermaron menos y también había menos malezas. porque además hay que tener en cuenta que en los cultivos de hoja es muy difícil, esta foto era un ensayo que hizo Armando que estaba probando deriva, curando el lima madero y nosotros nos pusimos a medir y vimos que en el mes de la hoja de lechuga no había nada de producto. O sea, que si uno depende solamente de aplicar un producto preventivo en el haz de la hoja, pero resulta que los mongos vienen del suelo mucho. Entonces, en el mes de la hoja la planta no la podemos proteger. Lo que necesitamos si nosotros en cambio desinfectamos el suelo nos liberamos un montón de problemas que están en el suelo y por ejemplo también los trips que los trips empupan el suelo, las pupas de borilla de tomate hacen muchos ejemplos de plagas que se refugian en el suelo y solarizándolas matamos. Nosotros durante todos estos años primeros nos conformábamos con lo que pasaba en el suelo y después quisimos mejorar y quisimos reducir el uso de plagicidas en la parte aérea del cultivo. Entonces empezamos a incorporar otras ideas como otras estrategias como el uso de flores, el uso de trampas cromáticas y el uso de trampas de feromona. La trampa de feromona es una gran ventaja porque nos ayuda a eliminar nosotros en otras condiciones podemos eliminar a cero las aplicaciones para control de borilla de tomate. Con algunas aplicaciones preventivas con insecticidas que hicimos para control de trips y mosca blanca en los primeros periodos y de cobre y luego aplicando extractos naturales que en este caso fue un extracto orgánico que es de la planta de té de la leuca de la eterna y folia nosotros llegamos a tener un cultivo que cosechamos sin haber usado planicida de síndesis química solamente eso que les mostré y después el extracto natural.